Se terminó y se alejó de mí Me reemplazó por una tentación Dímelo, ¿por qué me dejaste ese amor? Ojalá que te ame más que yo Dímelo, cuánto te quise mi amor Te amé sin condición Es que me dejaste por alguien que no valía nada Y ahora deja que el destino diga cuánto te ama Dímelo, ¿por qué me dejaste ese amor? Ojalá que te ame más que yo Dímelo, cuánto te quise mi amor Te amé sin condición El que me dejaste por alguien que no valía nada Y ahora deja que el destino diga cuánto te ama Música 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 Música